Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Enlace en el formato más poderoso de Magic. Es una de las cartas que se usa para ganar partidas porque es muy fácil jugar 3, 4, 5, 6 cartas en un mismo turno y poner un montón de tokens y con la destreza ganar en un solo ataque. Por eso se juegan formatos como Vintage. En Standard ve poco juego porque hay muchos anticriaturas y hay pocas formas de jugar muchos hechizos en un turno. Pero la criatura no deja de ser buenísima y muy potente y este mazo lo aprovecha. Y luego la otra criatura buena es el Jin Arrogante, que en este mazo, bueno en cualquier mazo azul al final acaba pegando de 10. 10, 4, vuela. Pues es buena por 3 de mana y además reduce el coste de tus hechizos de instantáneo y de conjuro. Parece ideal para un mazo azul blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos criaturas que son tus win conditions las puedes jugar pagando 3 de mana, que no es caro, pero también las puedes reanimar desde el cementerio por un solo mana blanco con la mano amiga. Un reanimator, o sea un reanimate de un solo mana blanco. Reanimas una criatura de coste 3 o menos. Brutal. La ponen en juego girada, cuidado con eso, pero vamos, es brutal. Por un solo mana te reanima cartas potentísimas como son estas dos que acabamos de comentar. Y luego además también tenemos una copia de reutilizar, que también es un reanimador, igual, pero que además se le pone un contador más uno, más uno a la criatura y cuesta 2 de mana. O sea que o bien las juegas desde la mano, a pelo, o bien las reanimas desde el cementerio. Todo lo demás del mazo son hechizos de tempo, para ganar tiempo y eso, o para robar cartas. O para llenar el cementerio de instantáneos y conjuros, y que esto pegue más, y que esto crezca, etc. ¿Qué hechizos son esos? Bueno, tenemos un par de contrahechizos en forma de 2 copias de 3 pasos por delante, ¿vale? No hace falta que expliquemos lo bueno que es. Por 3 de mana contra esta, por 5 contra esta, robas 2 y descartas 1. Y ya la otra opción, la tercera opción de ese arrebato, que es la de copiar criaturas o artefactos que controles, ¿no? Luego tenemos también un par de copias, bueno, no, 3 copias de interferencia fantasmal. Otro contrahechizo rápido, en este caso por 2 de mana contra esta, por 5, además por un token 2-2 volador. Ya sabéis que en el arrebato puedes elegir las opciones que elijas, ¿no? Pero lo normal es contraestar habitualmente. Y luego tenemos cartas defensivas como una copia de surgir del mar para proteger tu criatura. Más uno, más uno, antimaleficio y la enderezas para un bloqueo sorpresivo. Tienes también 3 copias, perdón, de hacia las fauces inundadas, que bueno, es un bouncer para subir algo a la mano, ¿no? Que vas a subir una criatura del oponente o si te ves muy apurado cualquier permanente. Esta carta es muy buena porque por un solomán azul sube cualquier permanente a velocidad instantánea. Sí, le das un pececillo girado al rival, pero ¿y qué? Si le has subido a lo mejor un planeswalker o yo qué sé. Y luego tenemos también una copia de oleada de salvación, que es un poco como el surgir del mar, pero masivo. A todos tus permanentes les da antimaleficio y previene todo el daño que fueran a hacer las fuentes negras o rojas este turno. Contra mazos rojos puede ser tu salvación. Vale, luego tenemos también de removal en el coste 2, partición del alma. Este removal es muy bueno, es mucho mejor de lo que parece. Dices, ah, pero se lo exilias y lo puede rejugar luego pagando 2 más. Bueno, pero hay que pagar 2 más. O sea, la de veces que os habrán hecho partición del alma y nunca habéis llegado a rejugar esa otra carta, ¿no? Porque si es una carta de coste 2, ya no merece la pena pagar 4 por ella. Por 4 ya estás jugando otras cosas. Así que por 2 instantáneo exilia cualquier permanente que no sea tierra y ya veremos si en algún momento el rival lo vuelve a jugar. Esta es una carta que se suele decir que es tempo, ¿no? No es ventaja de cartas, o sea, pierdes carta, digamos, porque el rival no pierde la carta. Pero es tempo porque le obligas a pagar más maná de lo que vale. Y luego lo que queda son manipuladores de biblioteca. Tenemos juego de manos en el coste 1, miras 2, te quedas 1. Simplemente es para, muy barato, manipular biblioteca, disparar habilidades del mentor del monasterio, llenar el cementerio para el yin arrogante, etc. Tenemos trazar la ruta, lo mismo, trazar la ruta. Lo ideal sería jugarlo sin haber atacado, ¿no? Robas 2 y descartas una criatura para luego poder reanimarla con mano amiga, por ejemplo. O si quieres robar cartas, pues atacas y luego trazas la ruta para robar cartas. Dos cartas puras, ¿no? O sea, como tú veas, ¿no? Luego tenemos también cuatro copias de momento de la verdad. Un robacartas muy bueno, muy bueno. Como tipo Ponder, tipo algunos de los mejores robacartas que ha habido de la historia de Magic. Solo que en lugar de ser de coste 1, es de coste 2. Miras tres cartas del top del mazo. Una de ellas a tu mano. Otra al cementerio, de modo que generas sinergia de cementerio. Y otra al fondo del mazo, ¿no? Bastante buena esta carta que te permite seleccionar la carta que más te interese de entre tres a tu mano, la que más te interese al cementerio y la otra te la quitas de en medio, ¿no? Y luego tenemos a Breceraduras Blomista. ¿Es una criatura? Sí, pero no la vas a jugar nunca como criatura o prácticamente nunca. Lo que quieres es por dos, a ver, instantáneo, llenas tu cementerio, moles cuatro cartas, tiras cuatro cartas a tu cementerio, lo cual es súper útil para este mazo. Y luego recuperas un instantáneo conjuro o hada que haya ido de esa manera al cementerio. Alguna vez falla, pero pocas. La verdad es que tirando cuatro cartas al cementerio, raro será que en este mazo no caiga un instantáneo, un conjuro o un hada. Si miramos las estadísticas del mazo, vemos que llevas cuatro hadas, 17 instantáneos, 11 conjuros. O sea, llevas en total 32 cartas que cumplen la condición. Así que la probabilidad es muy alta de que tires algo de lo que te interesa, ¿no? Es un mazo azul blanco, Azorius, por tanto llaman las tierras Azorius típicas de este tipo de mazos. Cuatro de ellas entran giradas pero tienen escrutar, así que son sinérgicas con el mazo. Y luego éstas entran en derecha los tres primeros turnos y éstas Painlands te hacen daños al sacar mana coloro. Un mazo que es muy bueno, muy divertido. Está un poquito fuera del metajuego, o sea, no es un mazo súper jugado, pero eso no quita que sea un mazo muy interesante, como vamos a poder ver ahora en las partidas a continuación. Mira, esta mano sí que es justo lo que nos habría gustado tener en la partida anterior. Parece un Azorius de control casi, ¿no? Con el remova, el robacartas, el jinn arrogante. Lo gracioso de este mazo es que a veces juegas las criaturas y si te las matan te da igual. Porque las vas a reanimar más adelante o lo que sea, ¿no? Vale, pasaje de leyenda. Yo creo que es un buen turno para trazar la ruta. Vale, nos da información de qué tierras juega. Vamos a ver qué es lo que juega. Supongo que algo verde o negro, supongo, ¿no? Verde-negro, probablemente. ¿No? Azul. Vale. Yo creo que me voy a descartar el mentor del monasterio. Azul-negro, de cementerio. Vale. No tenemos mucha información ahora mismo. ¿Por qué no? Que tenga que matarnos el jinn. Que nos mate el jinn si quiere. Lo que decía. Solo necesitas una criatura para ganar las partidas. ¿Vale? Que ha ido al cementerio. Jace y otra fundación del tercer camino. Tierra azul-verde, azul-verde-negro. O sea, es una sultai de cementerio. No sé cuántas sinergias de cementerio tendrá, la verdad. ¿No parece que lleve removals masivos? Vale. Voy a empezar haciendo esto, ¿eh? Para que esto crezca un poquito, ¿no? Juego de manos. Vamos a hacer que las cosas crezcan un poquito. La partición del alma cuesta un mana blanco. Tenemos una tierra en mano. No hemos jugado tierra de turno todavía. Nos va a matar el jinn arrogante, finalmente. Ah, no, nos lo regresa la mano con esto. ¿Esto qué es? Te cuesta dos menos lanzas y dos. Sí, hay una criatura atacante, que no es el caso. Y escruta dos. Vale. Oye, esta es buena. Ha tirado un pantano y una arqueóloga al cementerio. ¿Vale? Pues tierra de turno por aquí. Otro juego de manos. Yo creo que está bien el juego de manos. Ahí se queda. Vale. Vamos a ver. ¿Puede jugar una carta del cementerio este turno? ¿Y nos va a subir el monasterio y mentor otra vez a la mano? ¿Qué rollo? Y vuelve a escutar dos. No sé de qué va su mazo. Porque tiene muchas cartas en el cementerio, pero son solo sinergias de cementerio. Y el jace, el jace. Pero tampoco me da mucha información. ¿Vale? Cuarta tierra por su parte. Y yo diría que voy simplemente este turno a jugar el mentor del monasterio. Me voy a hacer el tonto. Me voy a quedar enderezado con esta carta en mano. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que hace él este turno, ¿no? Si juega algo para matarme el mentor del monasterio o subirme la mano o algo por el estilo, lo podemos proteger. Y luego en nuestro turno, no digo que vayamos a ser letales, pero vamos a hacer bastante daño, ¿no? Y luego tenemos un counter para el siguiente turno. ¿Vale? Llanura. Primera llanura que juega. Lleva los cinco colores. Pero no son tipos de tierras básicas. ¿Vale? Hace el jace. O sea, reanima el jace con la aparición tentacular. ¿Vale? Es un mazo de aparición tentacular, solo que ha tenido mala suerte. Y no le ha salido atraxa o lo que lleve. ¿No? No le ha salido nada bueno que reanimar del cementerio. Ya ha tirado ya bastantes cartas. Contra hechizo. Juegue lo que juegue, lo vamos a contrarrestar. Juegue lo que juegue, ¿no? Le matamos el jace y posiblemente el siguiente turno sí que podamos hacer daño letal, ¿vale? Me imagino. Porque si jugamos ahora dos hechizos en su turno, por ejemplo, un counter y esto, el siguiente turno seguramente ganemos la partida, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esta carta? Porque elige uno. Si hay ocho o más cartas de permanente en tu cementerio al lanzar este hechizo, en vez de eso, elige uno o más. Ha elegido. Regresa el permanente objetivo, tal, y el permanente objetivo descarta una carta. Se lo voy a dejar entrar eso, ¿eh? De modo que el hechizo falla. Por un mana blanco, por un mana blanco hemos contrarrestado el lamento de los olvidados. Oye, esta carta es muy buena en estándar ahora mismo. Tú y tus permanentes anti-maleficio por un solo mana blanco y luego además, con tramazos rojos, prevines todo el daño ese turno de fuentes rojas o negras. Creo que es bastante mejor la carta de lo que yo pensaba y lo acabamos de ver en esta partida. Éramos letales seguramente, ¿vale? El siguiente turno porque algo más tiraríamos, ¿no? En su turno, por ejemplo, podríamos hacer esto para robar cartas simplemente. Robamos dos, descartamos uno para dopar todos mis bichos y matarle en un solo ataque, ¿no? Incluso podríamos hacer la partición del alma a algo que él juegue o algo que tengamos nosotros a un token o algo por el estilo. Pero baratos, salvo la mono azul de tempo. Y la mono red, prácticamente no hay nada barato, salvo que alguien en el chat quiera dar algún otro consejo. Bueno, tiene que ser monocolor, ¿vale? Porque al momento que metes dos colores hay que meter un montón de tierras, como esta, que son raras, ¿vale? Mira, si las tierras dan dos colores son normalmente raras, si quieres que sean buenas, claro. Vamos a ver, está claro que nos enfrentamos a algún tipo de mazo blanco-negro orzop. ¿Será de murciélagos? No lo será, lo sabremos en breve. En nuestra mano, ¿protección o contrahechizo? Tenemos ya dos contrahechizos en mano, pero no tenemos tierra. Tierra. Al cementerio el contrahechizo y esto al mazo de nuevo. Es que no teníamos tierra, ¿verdad? Hay que quedarse esto. Vale. Si juego este bicho o este bicho, me lo va a matar seguro. 100% seguro, ¿no? Yo creo. Y lo voy a jugar igualmente. Porque si me lo mata, tampoco me importa. Fijaos una cosa, he jugado el Jhin arrogante, que no me lo puede matar con Destrizar, porque le quedaba un mana negro enderezado y le estaríamos haciendo un favor. Tiene que gastarse esto, perpetuar el ciclo, que es un buen removal. Porque ahora podemos, con la mano amiga, me la voy a jugar, yo creo. Voy a hacer doble criatura este turno. Vamos a hacer mentor del monasterio y mano amiga al Jhin arrogante. Nos va a matar una de las dos criaturas, pero no las dos, ¿no? Y luego ya para los siguientes turnos nos quedamos con los contrahechizos. Ese es el plan. A ver si sale bien. Y si no nos mata ninguna de las dos, hemos ganado la partida, ¿no? Vale. Nos manda el diablo al Jhin arrogante, que es la mejor de las dos posiblemente porque reduce el coste de nuestros hechizos. Si me matara también el mentor del monasterio, chapo. Joder, nos han matado las dos. Qué asco de gente, ¿eh? Qué mala persona. No voy a gastar las fichas de mapa, con lo cual ya le estamos diciendo que tenemos un contrahechizo en mano, ¿vale? Porque... ¿Qué es esto? Destruye permanente, del cual eres propietario. Vale, se rinde. Se rinde porque sabe que... Bueno, esto no se lo iba a contrarrestar. El problema es que él cree que teníamos el contrahechizo de paga 3 más. No lo tenemos. No tenemos el contrahechizo de paga 3 más. Esto iba a entrar, ¿vale? La cuestión es que íbamos a contrarrestar lo siguiente que jugase, lo siguiente que jugase, mientras llenábamos la mesa de tokens, de tokens que tienen destreza y que pegan un montón. Así que esta partida nos la metíamos al bolsillo casi seguro, ¿no? Esta mano nos la podemos quedar, porque salimos, pero tiene dos tierras giradas. Esta carta es tan buena que nos la vamos a quedar. Sí, sí, efectivamente, como dice Avalon de One, me tiene que haber protegido a mí, no al bicho. O sea, la idea de la carta era que yo no recibiese demasiado daño ese turno, sí. Vale, murciégalos, ¿eh? Cuidadito, no murciégalos. Voy a este turno a hacer la... Posiblemente la abre cerraduras bromista, porque llena más el cementerio que cualquier otra cosa. Como va a pegar poquito a poco, yo creo, el oponente... ¡Qué asquito de carta! Nos hace muchísimo daño el murciélago. Nos hace muchísimo daño porque no tenemos nada luego para matarlo, y las cartas las hemos perdido. Mira la que robamos, justo la carta que subí el murciélago a la mano. Voy a quedarme la abre cerraduras, que posiblemente sea la carta que nos quite de la mano. Pero bueno, tampoco importa mucho, porque como todo lo que tenemos son robacartas buenos, ojo, el bloqueador este tampoco es malo ahora que lo pienso. Que se gaste su... Es un baiteo, ¿vale? Lo vamos a jugar para que se gaste sus primeros anticriaturas en abre cerraduras bromistas. Y nos ha quitado el mentor del monasterio. Es que la gente no sabe cómo funcionan estos mazos. La gente no sabe bien cómo funcionan estos mazos. ¿Quiero una tierra girada de cuarto turno? No. Quiero un bloqueador simplemente para molestar. ¿Vale? Para que ya no pueda atacar. Y que se gaste una... Si nos ha quitado el mentor... Bueno, vale. Ese anticriaturas... Sí que nos pone en apuros. Eso sí que le vale. Buen robo. Buen robo porque... Entre comillas. Me permite repetir la jugada de la abre cerraduras bromista. Yo creo... Buah, dificilísimo esta decisión. Yo creo que me tengo que dar la mano amiga. Y volver a rejugar la abre cerraduras bromista. ¿Vale? Porque meteríamos el mentor del monasterio y jugaríamos los tres hechizos para llenar en la mesa de criaturas. ¿Vale? El mentor al cementerio nos hace un favor, como os digo. Él se quita un Higgs, que tampoco está nada mal. Y nosotros luego le animamos al mentor del monasterio. Si me mata la abre cerraduras, pues no pasa nada. Como digo, vamos a llenar la mesa de criaturas. ¡Wow! Vale. Va a robar muchas cartas el oponente. Y nosotros no. Ya no podemos atacar a Liliana, por cierto, con este bloqueador. Obligatorio. Reanimar el mentor del monasterio. Y es la carta que tiene que ganar la partida. Y voy a jugar esto en mi fase principal. Y me voy a quedar con el counter abierto. Uf, otro counter, ¿eh? Y otro trazar la ruta. Creo que voy a quedarme los counters. Creo que esta partida... A ver, obviamente Liliana del Velo nos hace daño. Pero con doble contrahechizo y estos bichos que vamos a tener en mesa, vamos a atacar un montón. Vamos a pegar muchísimo. Juegue lo que juegue lo, contrarrestamos. Tenemos un buen bloqueador para estos dos bichines. Y las 20 vidas le van a bajar volando. El problema es el descarte de la Liliana del Velo. Es duro, ¿eh? Zoralina que contrarrestamos, como os decía. Ponemos otro token. Así que nuestros bichos crecen ya bastante. Liliana nos obliga a descartar. ¿Nos vamos a descartar de qué? Trazar la ruta. Voy a quedarme con el momento de la verdad. Porque nos ayuda a profundizar un poquito más. Y el siguiente turno la idea es descartarle carta de la mano. Liliana, el siguiente turno tendría que estar muerta. Ese es el plan. Jin, arrogante. Qué complicado, ¿verdad? Creo que tenemos que matar esa Liliana, ¿verdad? La vamos a matar. A ver cómo bloquea a él. No bloquea. Pues nos salva la vida. Vale, podemos jugar el gym. Creo que debemos jugar el gym. Y ahora, como los hechizos cuestan uno menos, seguramente podamos jugar la interferencia fantasmal. O el momento de la verdad, lo que sea, ¿no? Destrizar. Vale. Destrizar que podría matar al mentor del monasterio. Pero todos nuestros tokens también tienen destrizar, ¿eh? O sea, también tienen destreza, perdón, no destrizar. Vale. Creo que... Voy a hacer esto en respuesta para que sea un 3-3. Ahí está. Este mazo es muy bueno. Este mazo es muy divertido y es muy bueno. Qué gozada de mazo. Nos estábamos enfrentando a Orthop de Murciélago. Es un mazo que también está bastante bien. Tampoco es que sea un tier 1 del formato. Pero es un buen mazo, ¿no? Que aquí en el canal hemos jugado bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!